Por eso, tío, por eso. Bueno, también mi maestro le decía, ay, no, bueno, te podés hacer algo porque tenés esos espantosos perfeitos rojizos. Y yo decía, a mí me encantan los perfeitos rojizos. Claro, claro. Gracias. Y yo decía, ay, no, claro. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? En esa historia, esto ocurre en un pueblo en donde el sol sale por el oeste, o sea que ya está todo distinto, llueve arroz, llueve agua. Y hay entonces un pasaje en donde una vez al año se reúne la Asamblea del Pueblo, no hay gobierno, hay una Asamblea Popular, entonces la Asamblea Popular distribuye los roles, entonces tienen las actas y las actas están anotadas. Bueno, este año quién va a ser los desviados, porque Julia dice que está cansada, y nadie se probaría, entonces una levanta la mano y dice, bueno, a mí no me gusta, pero si nadie se probaría, voy yo. Y así, había dos tenían un rol asignado, y había uno de los que había venido al pueblo hace años que era negro, y como digamos la historia sigue a uno que llega en moto con su padre, él viene en moto y el padre va en el sidecar al lado, entonces se cruzan con el negro y le dice, nada, si le podía dar indicación y qué sé yo, y entonces en un momento dado le preguntan, le dicen, qué raro, dice, sos el único negro del pueblo, yo no soy negro, yo soy la minoría étnica, y entonces después volaba el negro, si no la vieron, aparece que era poco, sí, es del 86, muy adaptada, sí, 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 aparece que era poco, sí, en los 80, sí, sí, son los 80. ¿Qué era española? Española, sí, sí, buenísimas. Pues yo siempre digo, Amanece que no es poco, pero no salía ni... Bueno, es un refrán español, es un refrán español, es muy buena la película, bueno, diálogo, yo conté perfecto, divertido, nada más, pero tiene unos diálogos muy interesantes, Blanco y Nego, sí, sí, y trabaja un montón de gente en el cine español, me parece que la remasterizaron. Ah, ¿sí? O lo acabo de inventar. Ah, no. Yo la vi en Blanco y Nego. No, yo la vi en el cine cuando la estrellaba, era muy chiquito, y era en Blanco y Nego, en el cine en Blanco y Nego. Pero vos la habías recomendado. Sí, 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 y en un momento dado, sí, la encontré en YouTube y la subí, con una copia que no es muy buena, pero que se puede ver. Pero lo que pasa es que YouTube, si ya pasó el tiempo de los derechos, ya no la podés ver. Sí, la sacan. Bueno. Hoy yo había pensado lo siguiente. En un exceso. Yo había pensado en todo momento. Eso me hacía mis hijos. Cuando decían, yo pienso bien. No, dije, pensé, no bajé los pies a la tierra, pensé. Es en color. Es en color. Ah, entonces estará remasterizado. No, no, pero es porque ya pasaron los cuantos años. No, bueno. Yo pensaba que no me quemó el lugar del pueblo. No, pero les decía, no. Sí, sí. Una vaga. Ah, bueno. Por ahí lo tengo confundido. Un poco de época. Bueno. Yo había pensado ver la parte de la novela, marqué de la novela una serie de detalles o de pasajes que tienen que ver con hasta el capítulo 5 que es, los capítulos no están numerados pero se distingue un capítulo de otro recordemos esta idea de que mi proyecto, o mi propuesta es esta de que la novela puede ser la ida desde la perspectiva hegeliana desde la idea de Hegel de que la historia como la introduce Hegel como filosofía de la historia es un concepto clave para entender el desarrollo del pensamiento de una cultura y para eso Hegel considera o toma, podemos decir de una manera así más rápida que la cultura se va desarrollando como el proceso de una conciencia tal cual la conciencia individual de cada uno de nosotros aparte Hegel está enrolado dentro de la concepción del idealismo que es una continuación del racionalismo del siglo XVII que nosotros comenzamos a ver con Descartes pienso, existo que comienza la modernidad la modernidad no es un sentido histórico sabemos que la modernidad en un sentido histórico empieza con Colón en 1492 para la historia pero para el pensamiento la modernidad comienza con la puesta del argumento ontológico de Descartes cuando dice pienso, existo este es un argumento ontológico porque Descartes lo que hace es homologar el pensar con el existir o sea, pienso por lo tanto existo o sea, capto en el acto de darme cuenta de que existo el acto de estar pensando o capto en el acto de pensar que hay algo que piensa que soy yo eso se llama argumento ontológico el argumento sobre el ser pero también de alguna manera Descartes lo encadena el acto de pensar porque dice ser humano o ser hombre es ser pensando con lo cual también hay que una serie de problemas porque dice bueno ser pensante de qué manera y bueno con matemática y geometría dice Car un padre más este de la geometría analítica algunos dicen que Pascal se le antecedió en la geometría analítica pero que Descartes era más hábil y lo impuso más rápidamente que Pascal para como fuera igual si era derecho de Pascal es de Pascal es injusto ¿no? porque no importa es injusto lo estamos para hacer justicia estamos solamente para estar entonces para hacer digamos ser había que comprender matemática y geometría que pasa con los niños que pasa con la gente que se perdió porque tiene mucha edad que pasa con la gente que tiene capacidades otras esos no son ¿no? es un problema es un problema de cara de este punto de vista porque no hay manera de ser para Descartes si uno no puede certificar con una conciencia constante que puede ser matemática geometría que puede dar cuenta de la condición del mundo dentro de esas realidades ¿no? pero eso es un tema aparte la cultura europea no se preocupó por esto siguió adelante y la propuesta de Descartes era que ser era ser pensante o sea es antológico porque Descartes parte del problema del ser que es el antiquísimo y actual problema de la filosofía hasta el presente que es que es el ser y por lo tanto que es ser ser humano que tiene connotaciones morales éticas políticas de todo tipo de connotación y que entre otras cosas son los debates más o menos contemporáneos de la teoría de género no hablo de la región argentina hablo de la teoría de género en otros lugares y en otras regiones más académicas o a nivel académico en donde la teoría de género no se vapurió de la manera que se la vapurió en muchos lugares entonces Descartes lo propone desde este lugar la condición de ser ser y ser pensante Europa acepta en su desarrollo pensante esta condición es como Hegel está diciendo con posterioridad de Descartes este es el momento de la conciencia de una cultura en donde está empezando a desarrollarse el espíritu subjetivo aquel espíritu por el cual la conciencia se está dando cuenta de que es algo distinto de otra cosa o sea se va haciendo autoconsciente para Hegel ese es un momento de la cultura como un momento de esa conciencia y que tiene un proyecto el mismo proyecto inmanente que tiene nuestra conciencia en un sentido inmanente no nuestra conciencia va desarrollándose en búsqueda del momento pleno de la razón en Hegel lo mismo ocurre con la cultura con la historia de una cultura no importa qué es lo que nosotros conceptualicemos de razón nosotros vamos a conceptualizar como nosotros somos modernos es decir somos herederos de la modernidad y por una cuestión de contemporaneidad somos postmodernos en unos términos contemporáneos pero en términos concretos somos modernos porque seguimos siendo cientificistas tecnológicos la cultura se maneja en esa dirección hay una construcción analítica de la realidad política de la realidad económica somos modernos la cultura es moderna no ha renunciado a la subjetividad del pienso existo no ha renunciado eso habrá discusiones contemporáneas sobre montones de eventos que no hacen a la hegemonía de la cultura ¿para qué la evolución histórica es un reflejo de la evolución de la conciencia digamos el devenir de la conciencia con caminos paralelos no, no es la misma realidad no, no es un reflejo es la misma realidad lo que pasa es que nuestra conciencia en el caso de Hegel que es el que construye el sistema la conciencia de Hegel capta así como Heráclito captó el devenir que Hegel capta el devenir en un sentido dialéctico como realidad completa no como realidad material solamente ¿sí? que Hegel está pensando así como nuestra conciencia la nuestra individual quiero entender bien el paralelo de la historia y la sensibilidad no hay un paralelo es que es la realidad misma por eso voy para ahí siempre siempre no sean insidiosos porque siempre siempre aclaro para Hegel para dejar para acá claro sí sí ya sabemos arrancamos con gente con problemas de ahí en adelante entonces Hegel lo que Hegel está diciendo lo que él está pensando es esto así como la conciencia individual se desarrolla a lo largo de un proceso ese proceso demanda tiempo pero se revela en una historia si vos desde Hegel supongamos que aceptes porque te golpeaste la cabeza en el baño entonces que aceptes que el desarrollo tu conciencia individual y personal se fue dando dentro de un proceso que constituye la totalidad hasta ahora de tu historia ese proceso es tu realidad concreta la realidad de tu conciencia esa realidad concreta es la historia tu historia personal la historia y por lo tanto el tiempo pero primero es historia como parte de un proceso espera, espera, espera déjame terminar la idea esa conciencia tuya se fue desarrollando en distintos momentos y fue alcanzando distintos fue hacia arriba fue alcanzando distintos niveles de captación no importa de captación comprensiones etc distintos niveles llegó hasta acá hasta el momento que tiene hoy día esta plenitud esa condición puramente inmanente no hay Dios no hay voluntad divina no hay providencia ni nada de esto esa condición es inmanente porque tu conciencia se desarrolló hacia el norte o el horizonte de la razón con lo que Hegel dice hay una astucia o ardil de la razón por el cual la razón busca su propio camino esta relación con la conciencia individual es para pensar esto si Hegel lo traspasa o lo traslada al espacio de la conciencia de una cultura porque si las conciencias individuales se desarrollan en proceso de alcanzar la razón un grado de razón no importa cual sea el de la India el de Occidente el de la China Maoista el de los japoneses el de los africanos el de los esquimales no importa pero todos desarrollan una conciencia que apunta hacia la razón será práctica será racionalista será abstracta lo que científica o no pero sabiendo del individual que es un sesgo social claro no, él no lo pone como sesgo social ¿lo pone como cosa individual? no, no él está pensando el sistema como la conciencia de una cultura podríamos llamar ah, una pregunta por eso claro esa es la expresión pero ojo porque lo que Hegel está diciendo es que por eso yo iba primero al tema de Descartes cuando Descartes dice soy una cosa que piensa Descartes está usando una condición que es la de la sustancia a la que se le aplican propiedades ¿qué soy? dice Descartes él dice puntualmente soy una sustancia pensante sustancia pensante es decir una cosa a la que se le atribuye propiedades que fundamentalmente es el acto de pensar porque ese es el argumento de Descartes soy una cosa que piensa por eso soy porque pienso eso nos da para Descartes la identidad de la condición del ánimo pero él está pensando todavía la identificación o la forma de comprender los entes del mundo o la realidad como la condición a partir de la cual nosotros tenemos que hablar de un algo al que se le atribuyen propiedades esta misma forma mental digamos o analítica tiene Hume contemporáneo de Descartes pero Descartes un racionalista porque solo la razón puede producir argumentos como matemática geometría solo la razón puede conocer la realidad solo la razón no lo explica pero todos dan por hecho que la razón puede dar a conocer la realidad para mí amanece que no es poco es un ejemplo exacerbado de que la realidad no se explica a través de la razón pero eso es un paréntesis esta Hume que es un empirista no es racionalista los empiristas no descartan la razón lo que dicen no es cierto que la razón pueda conocer la realidad no es cierto pero no es que los empiristas son arracionalistas no son racionalistas si no no argumentarían y discutirían pero no no aceptan la condición de que la razón pueda conocer la realidad como condición suficiente como condición suficiente entonces Hume dice falta en realidad hay una experiencia empírica del mundo y al tener esta experiencia empírica del mundo es la cosa la que nos enseña pero sigue estando dentro de la construcción sustancia a la que se le atribuyen propiedades por lo tanto si lo pensamos de Hegel aparece un Descartes que pone una afirmación el hombre es una sustancia que piensa es una cosa pensante aparece una negación de Descartes Hume dice el hombre es una experiencia sensitiva del mundo y aprende por hábito psicológico de la cosa aprendemos por la empiria del mundo esa es la negación de Descartes ser no es ser pensante ser es ser sujeto de la experiencia y con posterioridad aparece Kant que es como la síntesis de ambos y que supera ese momento histórico anterior aparece en el siglo XVIII pero digamos la posterioridad se refiere al hecho de que está después de estos dos pensamientos y aparece y sintetiza este nuevo momento de la historia donde dice Kant es incompleta la perspectiva de Descartes porque no se aprende desde la razón pero tampoco se aprende desde la empiria él dice la empiria es posible porque hay un entendimiento que a la experiencia aporta categorías de pensamiento que permiten construir enunciados que tienen un sustento lógico y que comprende conceptos puros del entendimiento y él lo llama razón trascendental porque es propio de todos los ántropos en condiciones normales de tensión y temperatura no entran los niños ni los locos ni los borrachos de todos esos entonces Kant sintetiza la afirmación de Descartes la negación de Hume y la sintetiza en un nuevo momento de la historia superador de los dos anteriores pero que los comprende y este nuevo momento es más rico que los dos anteriores porque en este confluyen cada uno de ellos pero como todo momento histórico que se ha abordado desde el conocimiento ese conocimiento va a ser siempre incompleto puesto que es humano y estamos condicionados a que somos finitos a que nos echaron del jardín a que tenemos tubos digestivos etcétera etcétera todas esas condiciones propias y naturales que nos sirven de plataforma para salvar hacia el heroico acto de vivir en el mundo o de pegarnos un corchazo bueno entonces todas esas limitaciones le incumben al conocimiento humano que es limitado finito tal cual como es el hombre entonces en Kant ese límite que él lo convertía en una ventaja era que no se puede conocer más allá de los propios límites del hombre más allá de los límites del antro con lo cual nosotros él dice no conocemos la realidad la esencia de la cosa lo no huménico conocemos solamente el fenómeno lo que aparece ante nosotros nosotros no conocemos la luz tenemos el fenómeno de la luz sí Diana no entendí algo ¿por qué Hegel tomó a Descartes es cartesiano y por qué no y por qué no a Kant Hegel ¿por qué no tomó la síntesis entre Descartes y Kuhn Hegel sí, sí Hegel toma a Kant yo hice el proceso ah, perdón perdón entendí mal desarrollé desde Descartes para partir de la idea de sustancia la sustancia como aquello sobre lo cual se predican propiedades por ejemplo la sustancia hombre es ser pensante la propiedad de la sustancia hombre es la capacidad de pensar Hegel lo toma a Kant de hecho cuando Kant dice no conocemos la realidad de la cosa lo numénico queda ausente para nosotros lo que tenemos nosotros de conocimiento es el objeto que produce nuestra participación ante el fenómeno al que le aportamos categorías de entendimiento y construimos enunciados Hegel dice si lo que la cosa en sí lo que en esencia es la cosa queda fuera de nosotros nosotros no tenemos la realidad tenemos solamente la realidad en un sentido fenoménico lo cual es un problema porque si la tenemos en un sentido fenoménico significa que nosotros vemos el árbol pero el árbol que nosotros construimos en nuestra conciencia como objeto se construye con los elementos que aporta nuestra conciencia los posmodernos dirán nuestra cultura los intereses los discursos un montón de cosas pero el árbol finalmente en su condición esencial lo que el árbol es escapa a nuestra realidad porque nuestra realidad es una posibilidad de combinación digamos entonces Hegel toma esto y dice no puede ser que esto sea así el conocimiento tiene que tener naturaleza absoluta si no tiene naturaleza absoluta divaga en parcialidades divaga en parcialidades entonces lo que Hegel dice es el problema es que nosotros estamos abordando la condición de la realidad del mundo como una realidad de una sustancia a la que se le atribuyen propiedades y no nos percatamos de que en realidad lo que el mundo es en su estructura no es un conjunto de entes que tienen una relación mecánica entre sí o no tienen ninguna sino es una relación de relaciones es un conjunto de relaciones trata de correr la noción de sustancia como algo de lo que se predican propiedades y lo convierte en una forma en la que dice el conocimiento humano es una producción de relaciones entonces hace toda una argumentación lógica cuando por ejemplo dice que es ser profesor profesor es alguien que enseña determinado tipo de conocimiento bueno pero eso es el profesor no bueno también significa que está en relación con sus alumnos bueno eso es relación bueno también está en relación con los libros entonces hace una serie de razonamientos en donde aparece que el profesor en ese caso es lo que no es ser profesor siempre se define a través de la negación porque en definitiva se está diciendo que el profesor es es en relación a los libros las ideas los alumnos etc toda una serie de cuestiones que le establecen relaciones en ese conocimiento que van a ir en búsqueda de una síntesis superior como por ejemplo la universidad entonces la síntesis en esa relación será universidad que encontrará a la vez una serie de argumentaciones o negaciones de cualquier tipo de relación entonces nos está alejando más de la sustancia de hecho él se aleja de la sustancia nada más que relaciones tiene el sentido de lo que él está diciendo el idealismo Kant ya es un idealista pero Hegel es un idealista absoluto porque él está diciendo no hay fenómeno o experiencia posible de conocimiento que escape a la conciencia con los límites que pueda tener esta conciencia cuando la conciencia está diciendo capto algo distinto de mí por lo tanto me doy cuenta de qué soy no sé lo que seré después en un segundo paso empieza a decir bueno pero qué soy ah bueno ah soy hermano soy tío soy padre soy político soy no político tiene que ver fundamentalmente con la conciencia como constructora de realidad pero no como una imposición de la conciencia por eso él toma este proceso de la conciencia en la historia para él la historia es el proceso dialéctico de una conciencia individual de cada uno de nosotros y de una cultura partiendo de la idea de que no importa qué nivel de racionalidad podamos atribuirle desde nuestra cultura porque nosotros suponemos que nuestra razón occidental es superior pero eso es un prejuicio nuestro de mi punto de vista es un presupuesto nuestro claro pero supongamos que cualquier tribu de la amazona o tribu donde haya tribus en el planeta pasan por todos procesos de la conciencia que serán distintos pero en un sentido inmanente esas conciencias van en búsqueda de una razón no van a llegar llegarán claro pero no 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 él no dice eso él está diciendo suponete que en una tribu del África se dediquen a cazar elefantes un elefante bueno vieron que los pigmeos hacían esto cazaban un elefante lo faenaban lo ahumaban y tenían proteína para un año entero aproximadamente después construían porque se movían se desplazaban después construían las casitas con las ramas no sé yo y después las hamacas y después se acostaban panza arriba a descansar y salían juntaban fruta estaban bombas los pigmeos hasta que llegó la razón del cibete y le dijo ustedes están equivocados entonces bueno ellos alcanzan en ese sentido el desarrollo máximo de una razón que tiene un proceso de naturaleza puramente empírico diríamos nosotros pero su razón se orientó hacia la razón ese proceso de conciencia se orientó hacia ahí no importa lo que califiquemos como razón lo que Hegel dice hay un proceso puramente inmanente de la conciencia de desplazarse de ir en búsqueda de la razón nosotros iremos al sujeto digital ellos irán hacia racionalizar la faena por un año de comida lo que fuera pero es una forma de razón entonces Hegel dice con la cultura ocurre lo mismo esta es la astucia de la razón es inmanente esto es Dios y ahí hay un problema para decir bueno los religiosos dicen si habla de Dios la providencia los aristotélicos dicen habla del motor inmóvil los agnósticos dicen no es la inmanencia de la razón es la inmanencia propia de una razón humana que se desarrolla como proceso de una conciencia y que por lo tanto determina la historia es la historia es el tiempo es la conciencia la que da noción de la existencia del tiempo entonces este proceso Hegel se lo atribuye a una cultura uno podría pensar ¿cómo puede ser que el proceso de la conciencia de conciencias individuales se desarrolle en un sentido inmanente en búsqueda de algo pero que en conjunto esté ausente no es posible el conjunto el colectivo o sea todos nosotros ahora todos nosotros estamos pensando en el proceso evolutivo de una conciencia cultural que se convierte en historia humana pero la historia humana no está enterada de esto es nada más que la coincidencia de una suma de conciencia el efecto Hegel dice recordemos es un racionalista idealista absoluto entonces Hegel dice no la fuente de todo esto es porque la razón tiene una astucia o un ardir que es el de dirigirse hacia este lugar que lo llamemos inmanencia de la razón es nada más que una forma de decir esto es lo natural de la razón ir buscando su propio camino pero Hegel dice es una astucia que la razón tiene para que la cultura humana siga hasta este lugar a un lugar donde se va a concretar donde se va a concretar en Hegel si uno toma el pensamiento de Hegel de 1801 fenomenología del espíritu de la época de la pública y nadie entendió un corno está loquísimo pero bueno él lo publica y Hegel está diciendo en ese momento ahora yo Hegel soy aquella conciencia que en este momento de la historia la historia ha decidido que revele esta condición de la conciencia de la cultura soy la ese momento nada más soy la expresión nada más pero la conciencia de la historia o sea la razón ya ha dado a entender conmigo ha revelado que la razón va en búsqueda del espíritu absoluto y ya esto está programado desde siempre como la semilla de la manzana y la manzana cuando comemos la manzana comemos la totalidad del proceso pero ya en la manzana está comprendido el hombre que se come la manzana porque es parte del proceso si no no plantaríamos la semilla de manzana la plantamos porque ya entendemos que finalmente vamos a comer una manzana menos mi noval que no no da no es ese y hace 20 años que no ha plantado pero ese no da no ese entonces igual el proceso está comprendido o sea Hegel dice yo estoy parado en este momento de la historia de la conciencia de occidente en el cual la razón me ha revelado entre comillas me ha revelado esta condición por la cual la conciencia de esta cultura de la razón europea ahora sabe que tenía que venir hasta acá si es como cuando vos nacés primero no se comprende nada va pasando el proceso evolutivo también no se comprende un soto de nada menos en tu vida la vida no la vida está racionalizada pero bueno uno acomoda los eventos de la vida va evolucionando esa conciencia y comienza a ver las distinciones entre vos y el resto de otro distinto de vos va evolucionando entre vos y tus deseos tus intereses tus orientaciones hacia lo que vos buscas tus propósitos tu concreción hasta que llega un momento dado de esa conciencia en la que estás pensando todo ese proceso ese proceso de la conciencia y donde ahora estás ya pensando en la conciencia de esos hechos no en los hechos mismos entonces él dice yo estoy en este momento él no dice él no lo explica de otra manera pero dice yo soy la expresión de ese momento en que la conciencia de una cultura es conciencia de sí misma y revelo esta condición como un sistema pero esto ya estaba previsto también por la razón es parte de la astucia de la razón para que y ahí es donde va a dar a conocer la totalidad de su sistema entre ellos esta cosa de comprender o captar de una forma consciente que lo que nosotros conocemos la producción de conocimiento humano es relacional no se trata de una relación de entes a los cuales nosotros le aplicamos propiedades sino de conciencia capaz de captar la relación entre los entes construidas por esa misma conciencia como parte de un proceso dialéctico bueno dejo acá Hegel no sé si hay yo me he preguntado que se le estaba casi chingando estoy calladito a la boca claro acá preguntan si este pensamiento no había no lo aleja de la materia pero recordemos que sustancia y materia no es lo mismo la materia es otra cosa la sustancia que ellos están pensando que se piensa desde Aristóteles con variaciones es podríamos pensarlo como concepto no Heraclito todavía no está en la noción de sustancias posterior las sustancias posteriores Heraclito es es Aristotélica entonces lo que podemos pensarla es como sustancia es un concepto o es el sustantivo de la oración si lo pensamos gramaticalmente el caballo blanco saltó la valla acá la sustancia del enunciado es caballo porque le inscribimos la propiedad de ser blanco y de tener la capacidad de saltar lo mismo podemos decir la arveja es verde y se come en la ensalada la sustancia el sustantivo es arveja porque le atribuimos la propiedad de ser verde y de ser comible la mesa es rectangular y sirve para apoyar objetos bueno la bolude que quieran la bolude es la bolude es la sustancia la bolude es la sustancia única y verdadera junto con el alcohol bueno pero esa noción que nosotros gramaticalmente podemos decir el sustantivo que es el núcleo del sujeto de la relación al que se le atribuyen predicados por eso sustancia siempre es aquello de lo cual se puede predicar cosas los lingüistas van a decir es el núcleo del sujeto al que se le predican cosas pero los lingüistas son todos brutos no son profundos como los filósofos son ignorantes entonces pero la sustancia se refiere a esa condición pensémosla así no está refiriéndose a materia pero yo no hablo lenguaje vulgar bueno entonces la idea creo que más o menos se ve la idea de sustancia lo que de Hegel está diciendo es nosotros estamos viendo los entes del mundo como conjuntos de sustancias de las que se predican cosas lo que perdemos de vista es que implícitamente está comprendido que hay una conciencia capaz de construir las relaciones que pueden decir sustancias y propiedades no es que los entes estén habilitados con estas condiciones sino que hay conciencia que define las relaciones entre los entes se las atribuimos y él está diciendo no es que los entes no existan existen Hegel no dice que no existan Kant no dice tampoco que no existan lo que son idealistas en el sentido de que establecen la condición de una conciencia capaz de dar cuenta de eso en el caso de Hegel es absoluto porque Hegel está diciendo esta cuestión de puramente relacional y ese juego de relaciones se juega como un proceso dialéctico Descartes pone como afirmación el hombre es una sustancia pensante Fium como negación dice el hombre es una realidad empírica al decir esto está negando el racionalismo como condición principal del ente hombre la síntesis entre los dos es a Descartes cuando dice bueno hay un puente necesario entre condición empírica y condición categorial de conceptos para construir enunciados porque nadie dice un conocimiento sin expresarlo en el enunciado aun cuando fuera matemática necesitan ser necesariamente enunciados y juicios lógicos porque si no no tenemos conocimiento tenemos dicho curso pensemos que esto es siglo XVIII siglo XIX ¿no? entonces el proceso este de afirmación negación negación de la negación como síntesis es el movimiento dialéctico que para Hegel es la estructura misma de la realidad porque esa realidad es el proceso de la conciencia no hay otro espacio posible si no no se podría no podríamos dialetizar y de hecho dialetizamos nuestro conocimiento de la naturaleza dialéctica y dan un sentido y dan otro no importa no importa si somos pigmeos esquimales franceses que van a estar hablando de color rojo de pelo o de como era de los pelados etcétera bueno no importa cuál sea la racionalidad pero siempre es un proceso dialéctico entonces igual dejo Hegel acá porque vieron que Hegel tiene como estas complicaciones o me parece que tiene una serie de complicaciones porque se lo puede abordar de distintos lugares pero creo o quiero aclarar esta cuestión de que cuando Hegel dice Dios en su obra para los religiosos está hablando de Dios providencia para los agnósticos está hablando de la inmanencia de la razón es la naturaleza misma de la razón la de desarrollarse en un proceso de conciencia evolutivo para alcanzar el grado de mayor plenitud eso es Dios ¿sí? y por supuesto eso es una perspectiva otra perspectiva más de izquierda va a considerar que este Dios es el proceso de la historia mismo la historia que se pone en marcha y eso es Dios ¿no? o sea que Dios puede ser de lo religioso a lo agnóstico a lo ateo absoluto no es que en Hegel Dios se juega como dio providencia pero no significa que no se juegue también en este mismo sentido Dios es el ser ¿no? o sea la totalidad del sentido es Dios ¿no? pero Dios como totalidad bueno después vuelvo a Hegel así ¿te podemos hacer preguntas durante la semana? sí claro depende de qué estamos hablando de qué me lo podés explicar en el grupo claro sí igual a mí mucho no me gusta hablar igual lo de Hegel vieron que yo había mencionado que Hegel es como en el principio como un sistema circular de hecho su sistema es circular comienza y cierra el círculo tal cual como pasa con la novela 100 años de soledad comienza y cierra en el mismo punto porque de hecho la novela comienza diciendo la tarde del fusilamiento del coronel Aureliano Buendía que nunca se concreta porque él no es fusilado Aureliano Buendía se escapa porque su hermano José Arcadio evita el fusilamiento pero constantemente acá tengo las hojas anotadas en donde aparece citado permanentemente esta noción del fusilamiento del coronel Aureliano Buendía si lo abordamos si aceptamos la tesis que estoy proponiendo esta cosa de decir bueno 100 años de soledad se puede leer en los términos de la dialéctica hegeliana arranca se va desarrollando como toda la estructura de la novela como conciencia de una historia de la historia de Macondo que comprende las historias de las conciencias individuales de los personajes y cierra al principio de la novela donde Melquiades está escribiendo el final de Macondo y el final de Los Buendías desde el principio García Márquez nos dice por Melquiades que Macondo y Los Buendías están condenados a desaparecer lo dice desde el principio lo que pasa es que uno al principio lo lee a Melquiades lo ve como una curiosidad a un gitano que trae inventos lo que dice hoy no le presta atención pero es la línea que hay que seguir para entender que es el pliego que está leyendo el último Buendía el hijo de Mauricio Babilonia y Meme el hijo que tiene Meme y Mauricio Babilonia tiene un hijo con su tía Amaranta Úrsula y ese que es el bebé que se come en las hormigas está ahí atrás sí no lo puede borrar me pasé alcohol pero no sé si está muy diluido voy a traer alcohol porque esta es para borrar claro queda ahí para mí está muy diluido alcohol ese ese último Buendía que está leyendo el manuscrito está logrando descifrar un manuscrito que en realidad está escrito en latín pero que no conocen el latín este el último ha logrado desarrollar su nivel como para entender el latín y está leyendo este manuscrito donde dice que se está dando el cumplimiento del último Buendía que lee el manuscrito cuando Macondo está siendo destruido y a su hijo se lo están comiendo las hormigas o sea cambio cuando está por el árbol habla el latín claro hablar un idioma que no entiende el latinazo se tira latinazo claro y que pierde la razón después de descubrir que vivimos en tiempo presente siempre que el pasado y el futuro no son más que fantasías proyectadas que vivimos la experiencia la conciencia vive en estado presente no hay no hay más que fantasía hacia atrás y hacia adelante bueno entonces por eso pensaba ver pasajes de la novela y después en los distintos sábados hasta donde soporten ver los distintos aspectos de la filosofía de Hegel hoy mencionaba esto del relacionismo porque Hegel va construyendo todo su sistema pensamos que Kant y Hegel constituyen los dos grandes sistemas del idealismo alemán que es el gran momento de la filosofía alemana después no hubo una gran hasta el presente no hay ningún grado de producción de pensamiento filosófico al presente contemporáneo que haya superado en calidad de oferta calidad analítica el pensamiento de estos pibes nosotros hoy día tenemos debatidores de filosofía que dicen bueno pero los modernos bueno pero los posmodernos bueno pero el lenguaje bueno pero el género bueno pero no las sustancias o las políticas el marxismo el liberalismo el capitalismo pero no tenemos productores de nuevos sistemas de pensamiento hay un japonés que es un tecnólogo que dice que se acabó la concepción del pensamiento del hombre como sujeto racional o estrictamente biológico que el hombre le hace un ensamble de potencialidades que tiene que ver con las posibilidades de incorporarnos distintos eventos tecnológicos que nos permitan alcanzar la inmortalidad ¿no? esto es una propuesta que tiene el campo de eso el campo de eso sí sí igual yo inmortalidad de caso no quiero ser inmortal me parece un buen proyecto pero bueno el japonés está pensando en los términos y bueno hacia dónde va esta cultura cientificista ahora tecnologizada ahora digitalizada ¿no? ¿hacia dónde va? bueno este es el proyecto va en búsqueda de la inmortalidad humana entonces él crea todo este pensamiento a partir de estas ideas pero no tenemos ya hace décadas 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 sistema filosófico con la profundidad o la complejidad de la de Hegel la de Hegel no 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 pero me refiero que sea con esa con esa magnitud sí sí Gustavo yo me pregunto si hay un reemplazo del pensamiento filosófico con con la realidad que nos da el pensamiento científico y el descubrimiento científico ¿me escuchas bien? sí a ver ¿me escuchas bien ahí? ahora sí mejor me pregunto si los pensamientos filosóficos han sido de alguna manera intimidados o disminuidos en cierto sentido por el hecho de los descubrimientos científicos donde donde ha habido que aceptar sistemas como el sistema de la mecánica cuántica que son que no responden a la razón que no que no son no son racionales y una especie de visión estaba escuchando un gran un gran físico y cosmólogo que estaba hablando de que era muy difícil establecer por qué desde un mundo microscópico por ejemplo cuando estamos hablando de la mesa que vos hablabas estamos hablando básicamente de espacio vacío si vos analizas desde el punto de vista atómico del núcleo extremadamente pequeño y hay un montón de espacio entre el núcleo y los electrones que están en constante movimiento aparte y que no hay una manera tampoco de conectar ese mundo infinito que es imposible de acceder infinitamente pequeño con el mundo infinitamente enorme del universo del cual no se sabe si es infinito o no si ese tipo de de alguna manera de renunciamiento a la razón que tuvieron que hacer por ejemplo los miembros de la mecánica cuántica y aceptar que a nivel microscópico no funcionan con la razón no ha inhibido el pensamiento filosófico si lo que Gustavo dice es si la producción de conocimiento de pensamiento relacionado a la cuántica ¿no es cierto? a esta relación de lo adimensional que al establecerse en términos adimensionales cuestiona la construcción lógica que se ha hecho hasta ahora del espacio y del tiempo esta adimensionalidad tiene que ser disruptora de todo el proceso del desarrollo de la historia del pensamiento que de alguna manera este proceso igual el proceso de la ciencia es anterior a la cuántica el siglo XIX ya es el siglo en donde la producción de conocimiento a través del positivismo que escuchamos tantas veces que dicen ah pero esa perspectiva positivista vieron que positivismo es una especie de descrédito de decirle ah sos un positivista es como decirle sos un facho o no una cosa así sos un dictador porque sos un positivista con la parte de la práctica y la disciplina no no es por eso ese aspecto de la política es más que adimensional es un particular que digamos todo lo que ocurre en el confrero es un poco para la palativa se afirma de que explica y creen que no lo vamos a la actual claro no podía entrar claro igual uno podría hacer el proceso dialéctico en Hegel del desarrollo de la razón a lo largo del siglo XIX si uno va apunteando las distintas teorías científicas y a todo proceso histórico ultra idealista como el de Hegel va a acontecer que es una afirmación si seguimos a Hegel en su dialéctica es una afirmación que necesariamente debe encontrar su negación en su historia porque si no diríamos bueno llegamos hasta acá la historia se frenó entonces nos quedamos todos ahora tranquilos volvimos al jardín de Dios ahora la conciencia plena que sería digamos Dios entonces volvemos al jardín de Dios y ya estamos todos tranquilos porque se acabó todo este drama de la historia no no pero por eso digo si no si nosotros aceptaron la razón pasó a ser otra cosa totalmente distinta es que la gente consigue alguna razón claro pero la razón no te sirve la razón es la realidad no te sirve el tema es este volviendo a lo que decía Gustavo para terminar con lo de Gustavo sigue siendo un proceso de razón que se propone ahora otro propósito diría que como resultado de este proceso dialéctico si uno sigue o apuntea el desarrollo de la historia de la física a lo largo del siglo XIX va a encontrarse todo este desarrollo positivista que es la fe en el desarrollo de la historia que va en un sentido ascendente y que cree que es un progreso este pensamiento como lo valida con los hechos concretos el ferrocarril las comunicaciones la ciencia la electricidad la química etcétera todo ese proceso después va a encontrar una negación cuando aparece la teoría del caos la teoría del principio de Heisenberg sobre la incertidumbre o sea la incertidumbre aparece como la negación de la incertidumbre de estos pibes que están pensando el idealismo de este lugar pero es parte de un proceso histórico en donde aparece una afirmación en donde dice la conciencia es la única realidad posible porque es la única capaz de poner en hecho concreto o sea en afirmación que hay algo verdadero que es la conciencia que relaciona aparece el principio de incertidumbre que va a decir que no a esto es decir va a negar esta condición y va a tener que alcanzar un momento histórico en donde este proceso se concrete la cultura de Occidente o la razón elige el derrotero de la ciencia por el cual se obtienen hechos concretos en donde ya no importa cuál es la condición de ser o la verdad lo que importa es la validez del proceso yo quiero decir vos fíjate que la cultura es absolutamente diferente la que vos quieras la que vos gracias hay un punto en común que es la ciencia la ciencia en cualquier aspecto física sí, sí ciencia todos tienen una ecuación de segundo laboral o que la misma validez la misma interpretación cualquier de la cultura sea garantea creyente capitalista comunista o sea no existe pero eso es un punto en común es uno de los pocos sino el único pero en el libro sino el único punto en común de todas las culturas te dan las mismas interpretaciones de la cultura lo demás son las creencias las orientaciones físicas y demás varían de la cultura sí vale para la matemática y la geometría ya desde la antigüedad no, no pero me refiero que como argumento la matemática y la geometría es el argumento de los cartesianos si, si, si pero digamos ese es el fundamento racionalista cartesiano o sea por eso le doy la racionalidad sí, sí ya lo sabía lo sabía claro claro cuando Descartes empieza esto pienso, existo y de qué manera puedo fundamentar esto y con el método si sigo el método matemático y geométrico no erraré nunca porque un teorema matemático con el teorema de geometría no va a errar pero digamos otro bueno no pero me refiero que la estructura lógica pensante va a seguir ese derrotero pero va a haber uno que está ahí escabiado al lado y se va a reír eso no es un ser humano ¿no? es una máquina es una máquina de computar entonces pero volviendo a lo que decía Gustavo la ciencia en el siglo XIX se encarga de desarrollar un método controlado de condiciones que después se llamará epistemología en las cuales va a desarrollar las condiciones para producir y reproducir un fenómeno y lo va a aceptar como válido en la medida que se reproduzca ya no se va a preocupar por la verdad o el ser se va a preocupar por la validez de las condiciones pero porque los hechos también están modelados dentro de esas condiciones entonces seguimos atrapados en el esquema de la razón no importa si es una razón cuántica o es una razón analítica en el sentido de la física tradicional newtoniana pero se trata del modelo de la razón y el modelo de la razón de la razón científica está declinando ya hace unas décadas por el modelo del sujeto digital o sea el sujeto digital va desplazando la razón científica y comienza a aparecer una forma de racionalidad nueva que no es una racionalidad científica entendiéndose que el modelo digital nace de la matriz científica pero se desprende la nave madre va quedando atrás y ahora va pasando lo que el japonés está pensando en esta expresión actual de decir bueno pero el sujeto va en búsqueda de la inmortalidad a través de la tecnología entonces cada vez estamos más lejos de saber qué es la realidad más lejos cada vez de ponernos a pensar qué es la realidad porque una vez que alcancemos el sujeto digital por completo claro y es como y es como vieron esa publicidad de pedidos ya está en la tele de él va hay un pibe que se va a poner a cocinar esa es una y la otra es una chica que come mira la heladera entonces esa 52 kilos entonces mira tiene una papa una cebolla agua qué sé yo y entonces dice para qué voy a comprar cebolla verdeo porque voy a comprar papa porque voy a comprar carne para hacer un pastel de carne si como un cachito así porque si no es gordo y todo demás lo tengo que tirar y todo esto lo sabe porque hay un pibe de pedido ya que le pone los anteojos de la realidad virtual y entonces le hace ver todo esto y le dice eso es una robana sí actualmente sí claro y entonces tiene la anteojera o eso no sé cómo se llama puesto y dice le hace ver todo esto le dice más vale pedirlo porque te sale más barato te traigo la porción que vas a comer y te evitas el trabajo entonces saca la anteojera y dice sí tenés razón traeme el pastel de papa y compra la porción bueno el sujeto digital digamos es esta posibilidad y esta situación no hay pregunta policial no hay una pregunta la pregunta de filosofía es el ser por eso arranca Hegel de esto como categoría fundamental de la lógica todo lo que es participa del ser pero que es el ser y ahí empieza a desarrollar una de las puntas de la que se arrolla es la lógica y empieza a desarrollar todo este proceso lógico de pensar las relaciones como fundantes del conocimiento las relaciones por lo tanto de una conciencia que relaciona y que relaciona con un proceso dialéctico de la misma manera es la razón en la historia entonces volveré a Hegel volveré volveré al siglo XVIII que es el siglo más cómodo para mí pero quería ver lo de la novela de Cien Años de Soledad para ir viendo por ahí los detalles que tienen que ver con con mi propuesta de que Cien Años se lee o se comprende de mejor manera si uno utiliza el método dialéctico o lo piensa hegelianamente como me parece a mí que lo pensó García Márquez la novela bueno estoy en el capítulo 1 como es distinta la numeración porque todos tenemos distintas ediciones pero el capítulo 1 al principio de todo ahí menciona arrancando como siempre esta relación de frente al pelotón de fusilamiento esta frase de frente al pelotón de fusilamiento en mi edición se repite en la página 7 en la página 66 en la página 73 y se vuelve a repetir en distintos momentos de la historia constantemente García Márquez menciona esta relación de el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento él ahí recuerda la tarde en que su padre lo había llevado a ver a conocer el hielo que habían traído a los gitanos y que después José Arcadio Buendía sueña con una casa en espejos que después uno de los aurelianos un hijo del coronel Aureliano Buendía lo convierte muchas décadas después en una fábrica de hielo o sea todo este proceso histórico que él está dando García Márquez que para nosotros es el proceso de la historia pero Hegel está interesado en conocer la estructura de la historia como la estructura de la realidad la estructura de la realidad es la estructura de la historia y al revés la estructura de la historia es la estructura de la realidad ese sueño que él tiene cuando toca el hielo que está recordando Aureliano es posible muchas décadas después en la fábrica de hielo que concreta a uno de los nietos pero se requirió el proceso de la historia la evolución de una conciencia histórica que permita tener las condiciones para recrear el hielo Macondo es puro caribe o casi caribe y el lugar es ardiente no va a haber hielo en ningún lado el padre José Arcadio soñó con la posibilidad del hielo pero vieron que Melquiades había llevado eso en el momento en que el Macondo las cosas carecían de nombre y todavía y las cosas tenían vida propia como que el momento en que está ocurriendo la experiencia del cacerío y en que se alejan del cacerío porque José Arcadio quiere encontrar el mundo de los inventos para no ser burros en ese momento las cosas todavía carecían de nombre porque era tan nuevo el mundo que las cosas carecían de nombre y cuando José Arcadio empieza a trabajar con la alquimia y la modificación y qué sé yo y los metales todavía tiene una concepción animista del mundo como que las cosas tienen vida propia como el estado de una conciencia en la que todavía no hay una concepción clara claro es como pre-racionalista o digamos pre-evolutiva o ese estadio José Arcadio la está entendiendo las cosas de esta manera pero es parte del proceso entonces la la búsqueda de José Arcadio de esto de salir al encuentro de los inventos y maravillarse con Melquiades que entra los gitanos que entran al pueblo y llevan Melquiades vieron que le da de conocer le habla del juego filosófico siete metales y siete planetas las fórmulas de Moisés y Sosimo el gran magisterio el gran magisterio es el de Hermes Trismegistro el tres veces maestro ¿sí? es parte del pensamiento místico no mágico místico sobre la posibilidad de que el universo esté enlazado y comunicado de forma tal que comunique también al hombre la condición de su realidad pero como parte de un todo integrado y una totalidad integrada de sentido en el misticismo dentro de nuestra lógica racionalista post-cientificista del siglo XIX en adelante para nosotros el universo es una estructura mecánica en donde la relación entre las cosas se da por una serie de fuerzas pero no buscan una teoría no es teleológica claro no es teleológica opera como un fenómeno de entes asociados entre sí que se relacionan por causa y efecto de una serie de fenómenos pero que no buscan un sentido final o acontecen ¿sí? para el misticismo no está integrado en un sentido total y final hay un propósito y ese propósito nos incumbe a nosotros porque nos incluye para nosotros esto es impensable o sea no tiene sentido para nosotros es parte de una razón prehistórica de alguna manera bueno cuando Melquiades se lo da a conocer vieron que José Arcadio se engancha con esto vieron que José Arcadio se engancha con todas las propuestas de Melquiades de hecho en esa época Melquiades lleva unas lupas gigantes y ahí se produce una confusión con el tiempo porque él dice que estas lupas las vienen ¿eh? de los sanzos claro él dice las lupas vienen de unos judíos de Amsterdam haciendo alusiones espinosas ¿se acuerdan que espinosas se dedicó a pulir lentes de los telescopios y entonces estos lentes que Melquiades lleva los ponen al sol y entonces hacen fuego con el sol o los ponen ponen una gitana muy lejos y la gente miren la gitana hasta acá no más entonces José Arcadio concluye que esas lupas disminuyen las distancias modifican el espacio piensa José Arcadio dice la ciencia ha eliminado la distancia claro la ciencia ha eliminado la distancia bueno y vieron que él desarrolla todo un armamento de guerra solar que quiere describir a las autoridades para que utilicen estos inventos como armas solares etcétera pero todavía está en este periodo donde hay una cierta construcción mística de la realidad que tiene y que Melquiades sostiene pero si ustedes se fijan a medida que va pasando el tiempo no cambia solo Melquiades lo cambia la próxima vez que viene Melquiades le cambia todo esto por los mapas y Mencionado, pero Francis Drake es mencionado como contemporánea del bisabuelo, de la bisabuela de Úrsula y el bisabuelo de Arcadio. Yo lo tengo en el capítulo 1, el primer párrafo es el más largo. Hay un primer párrafo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En el párrafo 10 dice José Arcadio Buendía ignorado por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Río Hacha donde en épocas pasadas, según le había contado el primer aureliano Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake, se daba el deporte de casar caimanes a cañonazo. Casar caimanes a cañonazo, después llenarlos de paja y mandárselo a la reina de Inglaterra. Siempre tan exótico a los ingleses. Entonces, ahí hay un dato historiográfico porque aparece la primera mención de un dato histórico en este momento y dice que es del abuelo de José Arcadio. Pero hasta este momento estas nociones sobre las cosas no estaban designadas porque el mundo era demasiado nuevo, que todavía estaba animado. Eso es como la experiencia de una conciencia que todavía no tiene ni siquiera conciencia cronológica del tiempo. Después, en el capítulo 2... Hay que ser cronológico para nosotros. Claro. Para Inglaterra no es un dato cronológico. Nosotros somos los que le ponemos la idea. No ellos. Claro, bueno. Si se la ve en 10, si viene un dato bajo, porque los árboles son perigosos. Sí. Para Hegel, Hegel dice que el tiempo aparece cuando aparece la filosofía de la naturaleza, que es uno de los textos de él. Ahí aparece el tiempo. Pero el tiempo aparece... Siempre pensemos que cada momento de la filosofía de Hegel, como la estructura de la novela, es un momento de la conciencia. Al ser un momento de la conciencia, todo lo que aparezca dentro de ese proceso es un resultado de la conciencia. Pero no porque la naturaleza no exista, sino que es la conciencia la que toma como otra cosa distinta de sí misma a la naturaleza. Lo otro es la naturaleza. Al captar lo otro, como la naturaleza, como algo distinto de mí, ahí aparece la variable tiempo, dice Hegel. Porque ese es el momento de la conciencia en donde el tiempo empieza a ser parte constitutiva de los fenómenos. Pero es el momento en que la conciencia pudo captar o madurar en ese proceso la posibilidad de hacer esto. O sea, es la conciencia la que concreta, como resultado del proceso evolutivo, el momento de hacer posible el fenómeno. Es decir, introduce a la naturaleza como algo distinto de ella, y ahí comienza el tiempo. Acá el tiempo comienza a partir de este proceso en el que Melquiades le lleva las lupas, todos estos fenómenos, la guerra solar, los delirios de José Arcadio, le lleva la alquimia que quiere modificar la materia de José Arcadio, hasta que llega a darle el daguerrotipo. En estos procesos Melquiades muere, desaparece. Y no que llega, después la segunda vez que viene, o la siguiente vez que viene, él va a buscarlo, José Arcadio, entre los gitanos, y el gitano ese que toma la porción que lo hace desaparecer, va desapareciendo y le dice, ¿dónde está Melquiades? y él va desapareciendo como el gato de Chester en el país de la revista, y queda un charco, antes de convertirse en todo el charco, le dice, Melquiades ha muerto y desaparece el tipo. Entonces José Arcadio ahí sabe que Melquiades murió. Ahora la siguiente vez aparece Melquiades, vuelve, como que vuelve, no sabemos si vuelve de la muerte, o vuelve del anuncio de la muerte, pero Melquiades muere, y vuelve. El tema es que Melquiades ha atravesado eras geológicas en la historia de su propia existencia. Aparece otro Melquiades con una dentadura postiza que lo hace más joven que cuando se ríe. Claro. Y le trae también el daguerrotipo. Yo cuando le trae el daguerrotipo ya eso es siglo XIX, porque el daguerrotipo es siglo XIX, o sea que puntualmente están en el siglo XIX. Y ahora Melquiades le ofrece esto, pero ahora ya esto es un invento, o sea, es el momento donde la historia europea, por lo menos, ha llegado a través de la colonia, ha llegado a traer estos inventos, y José Arcadio, que era una conciencia que oscuramente sabía que todo esto existía, por eso quería salir del cacerío, y quería salir a esa parte del mundo donde los inventos estaban, y donde podía ocurrir la máquina del bienestar. Vieron que él busca la máquina del bienestar, y en un momento inventa la máquina de la memoria. ¿Saben que la máquina de la memoria existió? La máquina de la memoria era un eje, eran dos patas así paralelas, con un eje que la atravesaba, y ese eje movía una estructura de madera que tenía una serie de cajones, en donde se anotaban, se ponían tarjetitas, ¿cómo es? Sí, tarjetas, así. Entonces, tenía una manivela, uno se sentaba adelante, da vuelta en la manivela, entonces se paraba y buscaba a China, ¿verdad? China. Entonces acá leía China. Le decía, China siglo XIII. Un Google mecánico, claro. Esta es la maquia, algo así inventa José Arcadio, cuando se da la peste del insomnio, que ellos habían descubierto que a medida que dejaban de dormir iban perdiendo memoria. Se les ampliaba el horario de trabajo y se habían hecho más industrioso y Macondo era maravillosa, pero ya no se acordaba para que se hervía todo eso. Hasta que Aureliano le empieza a escribir carteles y le pone el nombre a las cosas y después descubre que ya necesita descripción. La vaca se ordena todas las mañanas, la leche no se toma tal cual, hay que hervirla para mezclarla con el café y así hacer el café con leche. Va agregando descripciones de cada cosa. Hasta que vuelve, por última vez, Melquiades y trae el antídoto, José Arcadio toma el antídoto y ahí recupera la memoria y pasa la peste del insomnio. Por esa peste del insomnio se acuerdan que Úrsula, que vendía caramelitos y contagiaba con el virus, contagió a todo Macondo con la peste del insomnio. O sea que todo Macondo, excepto los extranjeros, estaba olvidando, todos vivían sin dormir, todos vivían trabajando, pero empiezan a olvidar por completo cuál era el sentido de todo eso hasta que llega Melquiades. Ahí cuando viene Melquiades trae el daguerrotipo, se lo regala a José Arcadio, José Arcadio se encuentra con el daguerrotipo, quiere fotografiar en aquella época a Dios para probar la existencia de Dios, pero ahora ya está interesado en el daguerrotipo, ya está interesado en una idea más compleja, más abstracta, que es la de captar imágenes. Ya no está más en el pensamiento alquímico, ni casi en la infatilidad de pensar que se puede hacer una guerra solar. Ahora ya está ubicado en la idea de un proyecto como el de fotografiar, sacar imágenes de Dios, si se quiere, pero por lo menos ya está preocupado por el tema de la imagen, José Arcadio. Y vieron que en este proceso Melquiades ya se quedan. ¿Te vas, Rita? Bueno. Ah, bueno. A ver, no sé si había alguien, ¿no está? Sí. Creo que está la una, ¿no? Sí, no. Ah, antes. Sí. No, ahora volvieron. Sí. Ya volvieron. Ah. Sí. Sí. Yo cuando lo leí la primera vez lo pasé de largo, de igual, pero ahora me parece extraordinario. ¿Verdad? si ahora la conciencia del hombre que evoluciona yo voy a cumplir 80 años a los 60 no sé si tenía la conciencia seguramente no o sea que no es o viejos o viejos pero hay personas pero igual recordemos que Hegel es la matriz filosófica de Marx y que eso tuvo consecuencias políticas en occidente durante todo el siglo XX y que partió el planeta pero esta connotación tiene que ver con el hecho de que si bien Hegel está pensando que la conciencia es conciencia de la historia y que el movimiento es un movimiento dialéctico en términos de afirmación negación y negación de la negación Marx acepta siempre ese proceso dialéctico de la realidad por lo tanto de la historia humana pero Marx dice ese proceso relacional no está dado en función de cómo cree Hegel de las ideas no es un producto de un proceso histórico de la abstracción la abstracción es el producto del proceso histórico de la lucha por la materia entonces invierte por completo la dialéctica pero sigue el mismo derrotero dialéctico que Hegel de ahí en un pasaje no me acuerdo donde pero ahí me encanta que es la erupción de este personaje que se autodenomina si se autodenomina no sé si alcalde ah sí el corregidor Apolinar Moscote Apolinar Moscote viene como claro como en una organización ¿no es cierto? no son de las cosas que pasan exacto como ahora ahora uno lo lee digamos yo ahí lo que no tengo claro ahí aparece el estado tratando de ganar cuando un día fallece el culo lo que yo no tengo muy claro si hay conciencia religiosa de Dios previa a la cura ella lo busca porque en la realidad de hoy hay una claridad pero en esta evolución histórica yo no veo mucho a Dios por lo menos cuando salen de su pueblo cuando llegan a Macondo cuando funden a Macondo para mí no hay ya ven de vos no hay de Dios pero no de Dios claro no hay no hay Dios una estructura pensada también hay una aparición histórica me parece de Dios formal pero hay que casarse con la iglesia pero después ellos no se casan en la historia en la historia ellos son viven la ley natural claro eso me parece que hay una ahí también en la religión hay también un proceso evolutivo como de la organización me parece que relaciona mucho la creencia con un miedo también como con un temor ahí pero por eso pero hasta que cuando llega el cura y hace la iglesia y es lo mismo que el corregidor o sea se establece los temas la ley es como que se va contaminando ¿no es cierto? una cosa es como una gota era cuando ponen una gota de quinta pero pensé pero pensemos en esto Hegel piensa que la historia es este proceso acá se llega al espíritu roja acá llega al espíritu absoluto antes en tu voz el espíritu subjetivo el espíritu objetivo y finalmente el absoluto este es el proceso de una conciencia individual y el proceso de la conciencia de una cultura cuando el espíritu llega a ser espíritu absoluto que lo es desde el principio como la semilla de manzana es manzana desde el principio este espíritu absoluto tiene religión tiene cultura tiene juridicidad tiene ciencia como su expresión de espíritu absoluto claro y tiene filosofía absoluta por supuesto la filosofía de Hegel porque es el momento de la conciencia que se da a conocer que el espíritu absoluto es el resultado desde el principio que va a alcanzar este momento en el proceso de que estamos del momento que estamos nosotros de la novela eso pareciera que vive en un estado de paganismo y de hecho bastante avanzado durante la novela porque José Aureliano II el mellizo de José Arcadio II Aureliano se casa con Fernanda del Carpio pero él su vida de pareja la vive con Petra Cotes no la vive con Fernanda él tiene su casa con Fernanda tiene hijos con Fernanda pero su vida constante cotidiana la formal es con Fernanda pero su vida real concreta es con Petra Cotes y ahí dice García Márquez el autor dice que ellos viven en un estado de paganismo viven de parranda todo el día y esta el desborde la otra era aburrís y Petra Cotes tenía esta cosa con él esa asociación con él era tan desbordada que desbordaban la naturaleza los conejos en una noche procreaban y parían las vacas las vacas parían varias veces al año la huerta crecía de manera era tanta la producción que él cuando llegaba a la casa para llegar hasta Petra Cotes les decía a las vacas arre vacas que la vida es corta y tenía que andar corriendo los animales y la naturaleza desbordada o sea esa aparición de esto de esta especie de paganismo es porque todavía no se dio ese momento de la conciencia del espíritu absoluto claro pero sí de hecho la aparición de Apollinar Moscote es en el capítulo 3 que aparece Apollinar Moscote aparece él junto con su esposa y sus hijas sus siete hijas entre la que está Remedios que tiene nueve años y que se va a casar a los 12-13 con el coronel Aureliano o el que va a ser el coronel ahí hay varios momentos de la conciencia porque cuando aparece Apollinar él dice que es el corregidor y que todas las casas tienen que estar pintadas de azul porque lo establece la república José Arcadio lo va a ver le dice somos enemigos que quede claro desde el principio porque somos enemigos pero ahí la afirmación es José Arcadio él vive la ley natural y establece con naturalidad y por derecho propio ser el hombre más distinguido del pueblo porque distribuye organiza separa reparte es un líder natural pero ni siquiera tiene vocación de liderazgo porque no porque él no está interesado en ser eso vieron que él cuando es el más fuerte el más decidido es 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 el más fuerte el más decidido es como la manada pero fíjense yo no lo veo así yo lo veo como el tipo el tipo en realidad está metido en su propio ser ¿no? en su propia conciencia sin saber que es conciencia de algo él lo que quiere es encontrar el camino hacia el mundo donde están las máquinas de bienestar y el lugar en donde se conocen cosas como sabe Melquiades que van a permitir morir sin ser burros en Macondo entonces él después que Melquiades se cruza con él y quise yo él la alquimia la guerra sola todas las cosas el astrolabio y la conclusión a la que él llega después de eso de que la tierra es redonda ¿se acuerdan de ese pasaje? la tierra es redonda se lo dice a sus hijos y Úrsula se espanta los hijos no Úrsula se espanta y le dice que no va a criar a los hijos con esas ideas de gitano me encanta sí seguramente entonces pero ahí Arcadio ya había hecho sus viajes mentales usado los mapas del astrolabio había calculado las actitudes de alguna manera ya su conciencia estaba en otro momento no era el mismo momento del de la alquimia pero él tiene una actitud natural de una conciencia que sale en búsqueda del otro y lleva a sus amigos que si yo salen a buscar no logran andar con la ruta del lugar de las máquinas de las máquinas del bienestar hasta que finalmente dice bueno fundamos Macondo acá porque hace dos años se acuerda que José Arcadio primer hijo nace en la travesía entonces él dice fundemos acá Macondo porque no vamos a encontrar esto y ahí elige el lugar el río la disposición de las casas y qué sé yo es el liderazgo natural pero él sigue él sigue en realidad en una relación constante con su conciencia no tiene un interés particular por ser político eso es como el resultado natural del movimiento que él hace pero porque busca su propio interés pero yo digo que no es que no lo puede evitar yo digo que es un resultado del movimiento de la conciencia de José Arcadio porque José Arcadio una vez que Macondo queda armado organizado y qué sé yo y aparece el corregidor que dice hay que pintar las casas azul ese detalle que puramente accidental podría pensarse pero es equivalente al detalle por el cual Aureliano va a la guerra cuando ve que los soldados conservadores matan a culatazo a una mujer morida por un perro rabioso ese acto totalmente accidental pareciera desata la decisión de Aureliano de hacer la guerra contra los conservadores y la lleva durante años entonces para mí José Arcadio cuando se encuentra con el corregidor que viene a imponer esto de la casa color azul José Arcadio le va a explicar que primero que son enemigos porque ahí no necesita nada corregir nada porque está todo en su lugar correctamente o sea que correcciones no se necesitan de ninguna naturaleza pero que va a aceptar que el tipo se quede en el lugar porque si no trae soldados ni armas ni nada de eso ahí Apollinar Moscote es es hábil políticamente acepta y la próxima vez viene con su mujer sus siete hijas y él lo toma como un gesto de paz como que José Arcadio si vino con su mujer y con sus hijas es porque el tipo no viene con otras malas intenciones viene a vivir acá José Arcadio no para mí es ojo esta es mi no esta es mi interpretación ojo José Arcadio para mí es él cuando se presenta como enemigo de la república en la figura del corregidor José Arcadio está diciendo nosotros hasta ahora hemos vivido en este estado esto es un estado de pacífica anarquía no necesitamos un representante de nada porque nosotros estamos bien así qué mejor prueba que nuestro bienestar para decir que no necesitamos que venga alguien y nos corrija entonces aparece este apolidar Moscote que va a venir a representar la negación de ese estado niega esta posibilidad dice no lo está diciendo pero implícitamente la figura está diciendo no pueden vivir en estado natural no hay orden en una energía de bienestar esto es una idea de de tuya nada más pero la cosa no puede ser así entonces niega eso viene en buenos términos trae a su mujer trae a sus hijas y tal vive en Macondo y saca la exigencia del color azul no se va a restaurar sino está tiempo después pero ya aparece como un momento de la historia de Macondo ya que va a negar el estado anterior de Macondo y la condición de la conciencia de José Arcadio pero José Arcadio no sigue por ese camino José Arcadio sigue por el camino de esta conciencia que está meditando sobre las máquinas que se yo hasta que un día va al taller y le dice a Aureliano después coronel Aureliano le dice ¿viste qué día es hoy? y le dice miércoles ¿cómo miércoles? si es si claro si es igual que ayer y que antes de ayer no ayer fue martes y antes de ayer fue miércoles no es igual es siempre lo que Arcadio está diciendo es siempre nosotros somos conciencia de presente no hay ayer ni mañana nosotros somos nosotros él está hablando por él ya en un lugar de la conciencia en donde ya no tiene marcha atrás Arcadio es ahí cuando se vuelve loco entre comillas porque vuelve ese estado de inocencia pero es un estado de comprensión de la totalidad ¿sí? él no sigue el derrotero de ser un líder ni nada de eso de hecho sigue su curso pero Arcadio queda atado al árbol hasta que se muere de hecho lo que él mantiene en esos momentos son diálogos con Melquiades y Melquiades que ya ha empezado a escribir los manuscritos que son los 100 años de soledad Melquiades va también cerrándose cada vez más en su mundo abandona el laboratorio no le interesa más la garotilla se lo regala a José Arcadio hasta que José Arcadio llega a esa situación ¿no? de captar que somos conciencia de un instante y que de alguna manera estamos confundidos con el pasado con la memoria y con la proyección del futuro vieron que Descartes consideraba tres facultades de la sustancia pensante la memoria como la capacidad de retener datos la imaginación como la capacidad de recrear imágenes ¿no? la imaginación es eso la facultad de la imagen y la razón como la posibilidad de sintetizar los dos las dos condiciones de la memoria con sus datos y de la imaginación con su capacidad de producir imágenes para reproducir en un espacio de abstracción y de intelectualización los productos de la razón ¿no? en el caso de José Arcadio Arcadio llega a ese momento de ser una conciencia que capta y se instala por completo en la captación del instante presente como único momento de la conciencia no hay otro momento de la conciencia la memoria el pasado es nada más que la facultad de la memoria y el futuro es nada más que la proyección de una posibilidad pero la conciencia vive en estado presente constante nosotros tenemos este juego que confunde pero que José Arcadio accede llega a ese momento y ya no se retira nunca más de ese lugar se queda ahí hasta que tiene esa discusión y comienza a hablar el latín esa lengua que habla incomprensible el latín y ahí es ahí donde entra el cura que está tratando de promover la religión porque el cura viene con eso que la gente vive en pecado que tiene hijos naturales y todo este proceso todas estas nociones pero claro pensé para Hegel para Hegel para Hegel pensar que esto es progreso significa que la idea del principio que sabe que va acá y que este es el lugar al que va a llegar va a concretar porque como hay historia de la conciencia va a llegar el momento en el que la conciencia pueda poner el producto pensable y hacerlo realidad porque es el momento de ser pensable entonces ese proceso comprende pasar por la experiencia de la religión lo que significa eso es pensar en términos de abstracción la posibilidad de la conciencia para progresar es la posibilidad de abstraer o sea pensar la idea de la cuántica o por ejemplo de la cuántica desde que hablaba Gustavo es la posibilidad de pensar en la abstracción de la relación del espacio en términos matemáticos y ya no en términos dimensionales con lo cual uno podría decir bueno pero es contraintuitivo eso es contraintuitivo si pensamos que la intuición es intuición del espacio y no un producto de relación matemática o que la matemática está fundada en la intuición de la unidad pero si no no sería contraintuitivo pero es contraintuitivo para los términos del relato histórico de la razón que son estos términos pero el sentido común claro pero eso claro el sentido común es que ha armado en los dos de datos precios claro el día lo que viene en la noche pero cuando le cambia los datos eso te dice el sistema para la realidad era otro dato si no se quiera que existe el entuición yo te diría que de noche a las doce ya cambió el sistema solar y ahora es de noche a las doce de noche a las doce corté el eclipse si está sentado si yo le voy a hacer el dato la existencia del entuición yo no voy a hablar de la pieza pasado o presente y eso existe en la realidad maravillana para Aristóteles el sentido común era aquel sentido necesario de existir para coordinar la factibilidad de los otros cinco sentidos si no hubiese un sentido de alguna manera que pudiera traer claro por el cual pueda unificar el tacto la vista la audición el sabor el oído el oído el sabor el gusto si sabor bueno no es el gusto si no pudiese algo tiene que coordinar esto dice Aristóteles el sentido común que no es un sentido per se es un sentido que necesariamente obligadamente tiene que existir para coordinar los otros cinco pero eso pero él no dice es de determinada manera aunque en su ética es discutido porque dice bueno es la ética de un señor de clase media de aquella época bla bla pero si queda claro que el sentido común es un sentido variable porque va a variar con la historia esta cosa del contraintuitivo se refiere a lo contrahistórico al hecho de que nosotros estamos relacionando la intuición al desarrollo de un pensamiento de razón que arranca en el siglo XVII con la modernidad y a eso en el siglo XX se lo llama contraintuitivo pero es el desarrollo de la historia en definitiva es el desarrollo de la historia es muy interesante que tú viste una casa que vos entrás todo el resto el agua llue porque está está puesta en la torcida así y te chocaste bien claro 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 abrís el agua porque vos estás en una cosa oscura pero yo estuve ahí yo estuve ahí es fabuloso porque vos lo sabés claro pero ahí te choca la verdad bueno hasta el capítulo 3 es en el capítulo 3 en donde aparece Apolinar Moscote con su familia y es el que va a cuestionar ahora con esta representación del Estado el momento del derecho natural que venía rigiendo el Macondo todavía no se va a concretar pero ya aparece como dato histórico ¿no? otra cosa que esto es en un plano en el plano de la de la genealogía familiar en estos capítulos aparece Rebeca que es adoptada como parte de la familia y se cría como hermano de José Arcadio Aureliano y Amaranta además de Rebeca José Arcadio que tiene un hijo con Pilar Ternera es criado como un hijo también de esta pareja pero criado por Amaranta ¿no? y ahí empieza la primera conjunción de incesto entre tía y sobrino y Rebeca se cría como hermana de José Arcadio de la que después va a ser pareja cuando José Arcadio vuelva de las 65 vueltas que ve al mundo y vuelva a Macondo ¿sí? en ese capítulo 3 aparece toda la novela de 100 años de soledad en su primera parte tiene toda la intertextualidad con la obra de a ese momento de García Márquez aparece la Eréndira la pobre Eréndira aparece en los funerales de la mamá grande aparecen distintos cuentos de García Márquez de aquella primera época pero recuerdan que cuando Aureliano la conoce a Pilar Ternera que ya ha tenido un hijo con su hermano con José Arcadio después tiene un hijo con Aureliano con la oficial del coronel pero Aureliano tiene ese hijo con Pilar Ternera pero la experiencia que Aureliano de poder en algún punto abandonar su soledad no la tiene con Pilar Ternera la tiene con Rebeca con Remedio ¿sí? con la niña que se casa con él cuando tiene entre 12 y 13 años es la única que logra que por algún momento pueda sustraerse Aureliano de ese estado de soledad en el que vive en el camino él conoce a Eréndira que es la pobre Eréndira que es explotada por su abuela eso está en el capítulo 3 en donde Aureliano va tratando vieron que es un proceso largo Aureliano se enamora de Remedios cuando Remedios tiene 9 años entonces va a José se lo dice a José Arcadio José Arcadio va a ver a la familia Moscote y le dice que Aureliano se quiere casar con la hija eso medio los padres quedan así y le dice tengo 7 hijas 6 en edad de merecer y él se quiere casar con la de 9 entonces se baja cerca busca a Aureliano le trae a Aureliano explica a Aureliano los padres de ella le dicen no puede ser porque es niño ese y yo tiene que esperar y vieron que Aureliano la evoca mentalmente y la llama la llama constantemente a Remedios y las hermanas Moscote empiezan a venir a coser con Amaranta y en una de esas vueltas la traen a Remedios él cuando la ve a Remedios siempre enloquece con Remedios y entra en un estado de tortura mental que le dura días se escribe poemas en el brazo él los escribe en la pared escribe poemas para Remedios y siempre la boca y la llama cuando Remedios está en la casa él está en el taller que comparte con Melquiades que ya entró por completo en un estado de delirio para escribir la historia de Macondo pero en esos lugares donde aparece eventualmente Remedios como niña que entra y él le regala algún pescadito que ya no quiere y después le empieza a enseñar a leer ahí Remedios empieza a hacer amistad con él porque él le enseña a leer y le cuenta relatos y ahí se establece entre ellos una amistad que igual lleva varios años los amigos de Aureliano vieron que son dos dos que después pasan a ser sus lugartenientes en la guerra Magnífico Bisbal es uno Magnífico Bisbal parece un nombre genial Magnífico Bisbal y el otro que van al bar de Catarino donde están las chicas trabajando en el bar él los acompaña pero él la tiene a Remedios clavada en la sangre entonces Remedios es la única que le interesa pero a Pilar le dice pero a Pilar le dice sí claro pero Pilar no logra sustraerlo de su soledad o sea el punto es que el tipo sigue en su isla de soledad tendrá un hijo pero sigue en isla de soledad entonces él en el camino en el camino cuando vuelven los quitanos él va y ahí es donde la conoce a Eréndira que está la matrona que está en la puerta es la abuela la siniestra abuela de Eréndira que es la que lo hace pasar le cobra y qué sé yo y ahí Eréndira le cuenta su terrible historia Aureliano casi hace la misma de Arcadio de seguirlo pero ellos se van antes de que Aureliano llegue Aureliano a la mañana siguiente se levanta claro con Eréndira tiene otra experiencia distinta de la Pilar también con Eréndira ya se siente más humano casi porque Aureliano no parece ser humano humano del todo en el sentido tradicional de lo humano pero con Eréndira se siente de otra manera a la mañana se levanta para ir a buscarla para pagar la plata que sea necesaria pero ya se fue a Eréndira en la obra de García Márquez Eréndira y su abuela van cruzando por distintos libros cruzan por la crónica de la muerte anunciada los funerales de la mamá grande cruzan también por la muerte anunciada cruzan por otras novelas por el coronel no tiene quien la escriba toda la obra de García Márquez es una intertextualidad están los textos cruzándose y los personajes se cruzan unos con otros bueno cuando Aureliano se levanta ellas ya se fueron y Aureliano vuelve al taller y sigue con su obsesión de remedios hasta que Pilar Ternera le dice que se la va a servir en bandeja y la hace llegar a través de las hermanas Moscotes al taller de costura de Amaranta digamos esto se mueve en otro nivel en el nivel de lo cotidiano pero también se mueve dialécticamente el proceso que va ocurriendo se ocurre en este nivel a nivel de las conciencias individuales y de la historia de la familia que está representada en la casa de Úrsula porque ahora José Arcario piró con el la conciencia es estado presente infinito entonces cuando tiene ese acceso entre varios hombres logran sujetarlo lo atan al castaño y ahí le hacen el techito y él queda hablando en latín el cura del pueblo aprovechando políticamente la circunstancia viene a hablar con él y entonces él Arcario no le da ni bola porque él está el tiempo presente está obsesivo más que yo pero sí obsesivo digamos él está en ese estado el cura viene a darle charla y no logra captarlo de ningún lugar hasta que trae el juego de damas y le dice vamos a jugar a esto que es un juego que nos tenemos que poner de acuerdo en las reglas y él dice si vamos a jugar un juego en donde haya que ponerse de acuerdo en las reglas previamente entonces eso no tiene ningún sentido y no lo quiere jugar entonces ahí cuando el cura habilita esto de tomar la taza de chocolate y levitar porque vieron que él estaba ganando adeptos a través de la levitación del cura cuando él hace esto es cuando empieza a hablar en latín con el cura y le dice ahora no puedo encontrar la hoja porque como tenemos distintas hojas lo leo directamente de acá cuando habla con él que está atado y hablando en latín no creo que ya esperen que lo busco o puede ser que esté más adelante acá está sí está más adelante está en la página en mi edición en la página 76 pero lo leo yo no importa así está al final del capítulo 4 pero bueno él dice dice así luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga extendió los brazos y cerró los ojos entonces el padre Nicanor Reina se elevó 12 centímetros sobre el nivel del suelo fue un recurso convincente anduvo varios días entre las casas repitiendo la prueba de la levitación mediante el estímulo de chocolate mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego que en menos de un mes emprendió la construcción del templo nadie puso en duda el origen divino de la demostración salvo José Arcadio Buendía que ya está atado al árbol que observó sin inmutarse el tropón de gente que una mañana se reunió en torno al castaño para asistir una vez más a la revelación apenas se estiró un poco en el banquillo y se encogió de hombros como cuando el padre Nicanor empezó a levantarse del suelo junto con la silla en la que estaba sentado entonces dijo José Arcadio es bien simple este hombre ha descubierto el cuarto estado de la materia el padre Nicanor levantó la mano y las cuatro patas de la silla se posaron en tierra al mismo tiempo y le dijo lo niego este hecho demuestra sin lugar a dudas la existencia de Dios bueno esto está un poco más adelante está en la página 4 en el capítulo 4 pero todo esto ocurre cuando Úrsula decide ampliar la casa porque ve que Amarante y Rebeca es tan grande cuando decide ampliar la casa y compra cosas desde afuera entre ellas compra la Piano o la Rollo y viene con eso el italiano Pietro Cresti que trae ahora trae mecanismos que son los mecanismos que le interesan a José Arcadio que va abandonando desde la guerra solar la abandona por la alquimia la alquimia la abandona por la guerra típica la guerra típica la abandona o más o menos por los mecanismos de la pianola lo primero que hace es desarmar la pianola que arma Pietro Cresti y la arma como puede como puede la vuelve a armar y ahí entra Pietro Cresti que es el que mueve nuevamente la historia porque Rebeca y Amaranta las dos quedan enamoradas del mismo tipo Rebeca aparentemente queda locamente enamorada hasta que vuelve José Arcadio y ahí descubre que locamente es otro adverbio distinto del locamente que ella entendía y Amaranta está como empecinada porque está empecinada a lo largo de la obra en distintas cosas nunca el corazón indescifrable es el de Amaranta nadie es nadie ni ella misma entiende cómo funciona porque ahí la aparece ella también ignora cómo funciona su corazón pero cuando Gerineldo Márquez el otro lugar teniente de Aureliano que la banca Amaranta el tipo la aguanta y la va a acompañarla mientras ella cose y el tipo la acompaña hasta que se muere y Amaranta le rechaza la oferta de matrimonio que era lo que ella quería pero una vez que pero era más complejo Amaranta mucho más compleja que eso me parece que ella vieron que Cien años de soledad es como una novela en donde hay singularidades no hay ninguno que no sea singular no hay gente común y corriente hay gente singular personalidad singular Amaranta me parece la más singular de esas singularidades hasta por ahí un aspecto negativo porque Amaranta se niega las posibilidades que la vida le ofrece y yo no sé si la frena porque ella en realidad cuando ella cuando Rebeca se va a casar con Pietro Cresti que ella la felicita le dice al oído ni muerta te vas a casar porque va a ser antes te mato le dice entonces le va poniendo obstáculos como cuando el padre reina está juntando plata para construir el templo y ahora el templo lo quiere hacer cada vez más fastuoso que el Vaticano ella le dice que suerte vas a ser la primera en casarte y la otra calcula en el caso el 10 años o sea la obstruye constantemente a Rebeca hasta que viene José Arcadio cuando José Arcadio llega y Rebeca queda loca con José Arcadio y se escapa con José Arcadio Amaranta ahora no quiere a Pietro Cresti ya no lo quiere no le interesa a Pietro Cresti claro pero después que Pietro Cresti se suicida por amor a Amaranta porque no llega nunca a Amaranta claro y empieza Gerineldo Márquez a lo largo de la guerra civil y después de la guerra empieza a cortejarla y ella le dice nos tenemos que conocer Gerineldo pero se tenían que conocer hasta que finalmente viene la muerte y le dice a Amaranta decir cuando te vas a morir elegí el día de tu muerte y ahí te podrás morir te vas a morir cuando vos quieras y ahí ella pide las cosas para su mortaja lo retarda lo más posible hasta que llega el día que se tiene que morir y ese día se muere indescifrable Amaranta porque Amaranta toma para mí es uno de los personajes más raros de entender contradicción pero no no aparece pareciera como que Amaranta mueve la historia en relación con los demás no con ella misma o lo que ella quiere es algo que no es directamente ella es lo otro distinto de ella porque no le no no lo acepta ni a proyecto Crespi cuando está disponible no lo acepta Gerineldo Márquez también que está ahí disponible todos ambos dos durante años están disponibles para ella y ella siempre le dice si no pero es como como que yo superé eso lo supera en el momento que lo puede tener es como muy raro ese comportamiento de parte de ella y se dedica a tener esta relación incestuosa con sus sobrinos hasta que capta que eso está yendo para un lugar medio peligroso y volantea muy interesante y raro bueno quedemos para el sábado próximo sí leamos 20 páginas más como para poder seguir con mi estilo contraintuitivo de razón dos capítulos más en mi edición es de la página 92 a la 122 ah no perdón no no estoy equivocado me equivoqué había 127 claro estábamos en la 127 bueno esto era para atrás sí sí yo había bueno igual lo que empezaríamos arranca en central en el mecedor de mimbre con la labor ininterrumpida en el regazo amaranta contemplaba a Aureliano José con el mentón embadurnado de espuma ahí comienza el capítulo en el que hasta el que habíamos llegado sentado en el mecedor de mimbre ahí empieza en el tuyo es la 126 la misma que la mía hasta la 161 la tuya que es la mía cuando dice no, no termina en el 58 58 el final el día de año nuevo no el día de año nuevo enloquecido por los desaires de remedio la bella el joven comandante de la guardia amaneció muerto de amor junto a su ventana ahí termina hasta ahí igual 158 el día de año nuevo enloquecido por los desaires de remedio la bella el joven comandante de la guardia amaneció muerto de amor junto a su ventana igual ponen los sábados si, si los vuelvo a poner en el jardín de ticura si bueno nos vemos el sábado próximo a la u hasta a las 11 muchas gracias un abrazo a todos buen fin buena para jugar un abrazo un abrazo